¡Ay! Bajo la bota del dictador Cuando el hambre te empuja sin solución Al pari-sop que veste en televisión Pero tu sombra y tu color Le han dado pasaporte a la sobre explotación Ahora con la zona de la desaspiración No esperas nada ¡Nanananananananananana! Compasaron el rebalo por mi cielo Donde nadie se quiera dejar la piel, trabajo de solazón Diez compañeros en una habitación, diez son los borran la voz anulador Campo de trabajo apenas por comer Soy contedor ambulante, cuatro grudos subrogantes, alérgate el vigilante, no me deja respirar Tira de puesto para arriba, tira de puesto para abajo, así que el sobreviva tengo que traficar Cosas amargas rebalan por mi cien, donde nadie se quiera dejar la piel, trabajo de solazón Diez compañeros en una habitación, diez son los borran la voz anulador Campo de trabajo apenas por comer Cosas amargas rebalan por mi cien